La vez que el bencocheísmo le remontó un partido a Melgar. A finales del 2018, 2 de diciembre, se jugaba la ida de las semifinales de la Copa Movistar. Alianza recibía a Melgar en Matute en un encuentro que desde la previa andaba sazonado, pues los arequipeños sostenían que ellos deberían jugar la final directa contra Cristal, pero buenas o muy malas como en este caso, las bases son las bases. De arranque los íntimos quisieron ponerse a jugar, pero al abrir los ojos ya tenían un 2-0 abajo. Joel Sánchez primero y Canchita después harían temblar la victoria. Ya en el segundo tiempo, un rechace de cruzado en el área es interceptado por Loyola, y de carambola la pelota se mete en el arco que defendía Leao Butrón. Las cuatro tribunas del Alejandro Villanueva estaban enmudecidas, pero lo que pasaría a continuación no se lo imaginaba ni el hincha más fiel de Alianza. Afonso metería el primer descuento luego de una bajada de hover, y cuando los íntimos no habían terminado de celebrar todavía el primer gol, Quevedo remata una pelota que sale bombeada, e increíblemente lo juega el flaco Penny.